Hola, soy Mari Carmen Obregón y estamos explorando las técnicas de creatividad wow avanzadas. ¿Por qué es importante pasar de un producto y un servicio a una experiencia? Te voy a dar tres razones contundentes. La primera es para facilitarle la experiencia de tu producto y servicio a los demás. Es darles una historia que contar, es envolverlo de tal forma que tú puedas asegurarte de lo que piensan, sienten y dicen de tu producto. Es facilitarle la experiencia en todos los sentidos. Ese es el primer motivo. Porque no es lo mismo que yo te lustre un calzado a que te haga una experiencia en donde te hago brillar. No es lo mismo comer un cereal en la mañana a que te lleve al Seriality, que es el mundo de las experiencias del cereal. Pasarte un producto o un servicio a una experiencia es simplemente crearle una envoltura irresistible, cautivadora, que enganche todos tus sentidos para que quieras volverlo a vivir una y otra vez. Y a la vez que se haga una historia memorable para ti, un momento único. Ese es el primer motivo. El segundo motivo por el que hay que pensar en crear experiencias que envuelvan los productos y servicios es porque puedes cobrar mejor por ellos. Está comprobado que las personas están dispuestas a pagar más por cualquier producto o servicio siempre y cuando la experiencia con él sea memorable. El ejemplo que tenemos por todo el mundo son los teléfonos de Apple, las motocicletas de Harley Davidson, el café de Starbucks, por mencionar algunos. Nos podríamos ir mucho más allá a culturas completas que se han hecho en base a películas. Lo que tienen en común todos ellos es que envuelven a un producto, una motocicleta, un teléfono o un grano de café en una experiencia memorable, pero a la vez también se vuelven un producto aspiracional. Algo que me hace tener un estatus, me hace sentir parte de un grupo, me gusta cómo me siento cuando estoy en contacto con esta experiencia y por lo tanto no me importa pagar más con tal de seguir viviéndola. Y tercero es darle una trascendencia mucho más allá a eso que estás haciendo. Ese es el tercer motivo por el que hay que darle una envoltura especial a todo lo que hagas. Porque entonces todos los seres humanos queremos provocar sonrisas, queremos trascender, queremos saber que lo que hacemos significa algo especial para quien está enfrente de ti. Y entonces crear una experiencia es asegurarnos de que eso suceda. Es no darte solo una paleta, sino hacer que vivas una experiencia dulce. Esa es la magia de las envolturas. Darte una historia que contar, crear una experiencia única, cobrar mejor por lo que haces y trascender a través de la generación de sonrisas. Por eso no te puedes quedar fuera en aprender las técnicas que te permiten crear las envolturas. Cómo pasamos de la inspiración a una idea concreta. Cómo aprendes a interpretar el entorno de manera única, de tal manera que te sirva a ti a crear una experiencia única. Te invito a que sigas viendo estos videos para que sigamos explorando las técnicas de creatividad WOW avanzadas.